Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Según los datos proporcionados por el Observatorio de la Violencia, los jóvenes entre los 20 y los 35 años son más vulnerables a la violencia al tener un mayor porcentaje en la tasa de homicidios, por lo que es necesario comenzar a trabajar en la niñez y adolescencia para prevenir que estas estadísticas continúen, aseguró Alejandra Hernández. ¿Por qué los homicidios? Porque afectaban directamente a los jóvenes. Eran muchos de ellos los que a cortas edades se convertían en víctimas o victimarios. La juventud en tema de homicidios es víctima especialmente entre los 20 a los 35 años, una edad sumamente vulnerable. Para ello es necesario fortalecer la convivencia y proponer a los jóvenes actividades que les ayuden a relacionarse en un ambiente seguro, señaló Luis Escobar. En el cual estamos buscando acercar a la juventud, a generar toda esta cultura de paz que todos los jóvenes de diferentes ámbitos, ya sea de sus colegios, de organizaciones civiles, de ONGs, todos convergen en un mismo lugar y hay actividades dinámicas que lo hagan, una manera de reflexionar, de decir, Honduras puede cambiar. Si tú como joven luchas adelante y ves más allá de la violencia, puedes sacar lo mejor de ti, sacar el mejor para el país. Además, los niños y jóvenes de los siete centros educativos, entre los que destaca el Instituto Central y el Técnico Honduras, y niños que practican diversos deportes, invitaron a la juventud a mantenerse activa y a buscar actividades que les ayuden a desenvolverse mejor en la sociedad. Yo creo que tal vez los jóvenes pueden practicar deportes, bueno, también ya no andar ahí en la calle, o sea, practicar un deporte, hacer algo productivo para el ser humano y hacer un deporte muy importante. Además de las actividades de recreación y convivencia, los participantes del taller expresaron en un mural sus deseos y pensamientos para la erradicación de la violencia en el país. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, les informó Giselle Flores. Pizzahot presentó la noticia más importante del país.